Gracias, mi amigo, mi compañero. ¿Qué estás, Fidel? Me esperaba encontrarte por acá. Sí, bueno, después del discurso de Nochebuena he venido a descansar. En verano voy a Maribén y en invierno a la pensión de Chona, por variar. Fue duro el discurso este año. Mucho, Fidel. No veas todo lo que tuve que aguantar la risa cuando estaba diciendo aquello de... Y a todos los que estáis en el paro, no desesperéis. Pronto encontraréis trabajo. Es que me escriben cada discurso. Bueno, está bien, hombre. Bueno, está bien. Yo es que he venido a ser una cura de reposo. Es que no me encuentro bien. ¿Pero qué dices, hombre? Si estás hecho un pimpollo. Bueno, tanto como un pimpollo, no. Pero todavía se levanta y saluda. Coño, como Berlusconi. No, 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 no. Me referí a la mano. Del otro ya hace tiempo que no. Ah, la bandera ondea media alta. No es que la bandera ondea media alta. Es que ya la bandera no le queda ni palo. Ay, ah. Ay, es por culpa del embargo. ¿Del embargo? Sí, del embargo no me está llegando ni diagra. Tengo un problema con eso. Te entiendo. Perdona un momento. Sí, sí, Juan Carlos. Sofía. Sí, dime. Es que está un poco mal el oído. Se nota. Sí. Te llamé tres veces, pero no lo oíste. No lo oíste. Sí. Con Fidel. Ponte, que quiere saludarte. Ah, sí. Hola, Sofía. ¿Qué tal? Bien, bien. Sí. Sí, aún no me he muerto. Vivo, vivo. Háblale alto. Vivo. Vivo. Adiós, adiós. Bueno, adiós, reina. Luego te llamo. No, es que le ha disparado un cañón al lado el día de la hispanidad y se ha quedado un poco teniente. Ay, Juan Carlos, viejo amigo, yo siempre he sido un marxista convencido. Nunca he creído en Dios, pero a medida que se acerca la hora, tengo un mosqueo. Te entiendo. Ay, mira, cuando yo muera, quiero que mi cerebro lo entierren allá en Mayarí, que es la tierra donde nací. Sí. Quiero que mis manos las entierren en La Habana, que es donde más me aplaudieron. Y quiero que mi corazón lo entierren en Camagüey, que fue donde conocí el amor. Pues se tendrán que rayar el culo por toda Cuba, porque la cagada ha sido a nivel nacional. ¡Qué graciosito! Soy bolvón. ¿Sabes? ¿Sabes lo que me preocupa? ¿Y qué? Que cuando yo muera, mi gente no siga a mi hermano. Pues cuando tú te mueras, el que no siga a tu hermano, te seguirá a ti, seguramente. Y eso no es broma. ¿Qué cosa dice? Ay, Juan Carlos, tú serías un buen revolucionario. ¿Yo? No, qué va. Mira, Juan Carlos, si lo difícil de un revolucionario es al principio, hasta que te acostumbras a no comer. No sé, Fidel, yo creo que lo que le ha faltado a Cuba es un poco de democracia. No, compañero, no. Si hay algo, en Cuba es democracia. Porque, mira, en Cuba lo que no es prohibido es obligatorio. Y además de eso, yo te puedo hablar de democracia, porque yo escribí un libro sobre la democracia y todo. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba la democracia y la madre que la parió. Ya, Fidel, pero... Sí, porque te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué es democracia? Pues que los gobernantes sean elegidos por el pueblo. Sí. ¿Y a ti quién te eligió? Fidel, eso... Eso es distinto. España es un país monárquico de corazón. ¿De corazón? Sí. Sí, eso lo dices tú, porque sales en la revista Aula. No. Lo que quiero decir es que la monarquía es una institución abierta. Mira, Leticia, por ejemplo. Ella entra en el parlamento y todos los miembros se levantan. ¿Los miembros? Sí. ¿Te refieres a...? No, Fidel, a los diputados. Sí, sí, sí. Perdona, perdona. Leticia, sí. Ay, qué cosa. Ya ves. Sí. Lo que son los hijos. Sí. Yo empecé a sospechar algo cuando vi que se encerraba en el baño para ver el telediario. Ay, Juan Carlos. Podría haber sido peor. Sí. Imagínate que una de tus hijas se te hubiera enamorado de un negro. Coño, Fidel. Bueno, pero tú no dices que es una institución abierta. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Existen duques negros? No sé. Te advierto algo. Últimamente no es fácil diferenciar un blanco de un negro. En Cuba hay muchos ahora tipo Michael Jackson. ¿Eso cómo es? Son blancos por fuera y con las bolitas negras. Ya, vale. Sí. Caramba, Juan Carlos. Tú sabes algo de la ruleta africana. ¿La ruleta africana? Sí. Es igual que la ruleta rusa. Pero le llaman la ruleta africana. Pues no. Pues yo en Angola tuve que jugar y todo. Me cogieron y me hicieron jugar. ¿Y eso cómo fue? Bueno, pues me encerraron en una habitación. Sí. Había seis morenas guapísimas. Y me dijeron, Fidel, la que tú elijas te va a practicar sexo oral. Pase un miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? Si eso está chupado. Qué cosa. Qué cosa. Ay, Juan Carlos. Es que una de ellas era caníbal. Joder. Eso fue en Angola. En Angola, viejo amigo. Con lo que hicimos por ello, de desagradecido, está el infierno lleno. Pero tú no eras ateo. Bueno, ateo, gracias a Dios. O ateo mosqueado. Ya. Por cierto, Fidel, hablando de desagradecidos, espérate un momento. Sí. Hola. Hugo. ¿Por qué no te callas? Gracias. Lo hago, lo hago con las navidades como terapia. Qué vaya. Mira, Juan Carlos, yo me voy a descansar. Sí. Si dentro de 15 o 20 horas tú ves que yo no despierto, llama a mi hermano. Pues nada, Fidel, descansa en paz. O en paz descansa. Lo hago con las navidades. 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 Lo hago con las navidades.